Muy buena gente, continuados con The Long Dark, episodio 4. Vemos como va, hasta ahora. Por ahí no podía salir, no podía hacer nada, vale. Pues, diría que la E... Pero espera, que candado. No hubiese sido un candado con ninguna caja fuerte, ¿no? O igual era la entrada de lo de los oradores. La puerta esa de los oradores. Vamos a ver. Ya sé que tienes que aguentarte los pies, Willy. Venga, levanta. Venga, levanta. Vamos por aquí. Te estás cansando, Willy. ¿Ves la X? O sea, ahí son dos Es. A, B, C, D, E. Es la número 5. Tal vez... Tal vez sea 5, 5, 18. Vamos a verlo. Uf, qué... Sensación de... Menos mal, que se ha acabado esto. Ah, vale, vale, vale. Aquí estaba. Que no me hagas que la apague. Vale, pero... Pero... Los dos últimos dígitos, pero esto que tiene que ver. 5, 5, 8, 55. Ah, 18, perdón. 18. Vale, entonces nos hace falta algo más. Entonces nos hace falta algo más. Algo más. Por aquí no puedo hacer nada. Mira qué velocidad. Y esto. Qué narices es este cuadrado. Esta es la entrada. Voy a ver si había algo más. Esta es la salida completamente. Esta es la salida. Aquí he mirado. Ah, sí. Venía antes por aquí, vale. En el camino. Me decía como una persona corriendo. A ver... Si encuentro la combinación. ¿Qué es lo que he dicho? Eso tiene algo que ver con... Con los cartelitos. Pero vamos, seguro, eh. Venga. Ay, mierda. Ah, fuck. Tengo que desactivar lo de la accesibilidad. A ver, vale. Joder, qué susto, tío. Will. Macho. Es que en serio, eh. O sea, me pone nervioseta a veces. Me pone nervioso, tío. Aquí nada. Levanta. Hostias. Vale. Pues... Volvemos otra vez por esta parte. Que estaba cerrado. No tengo ninguna llave. Pero, eh. No sé si algo me ha dejado. Alguna otra salida. No creo, ¿no? Vale. Piso 1, que es donde estábamos. Estaba también estropeado. No podía acceder a... Bueno, estaba... No, aquí no. Aquí estaba cerrado. Aquí estaba cerrado. Aquí estaba cerrado. Vale. Y aceleramos. Venga, Will. Tío, corre. Vale. Piso 1. Seguimos igual. No dio nada. Eso estaba cerrado. Ya, no sé que se ha cerrado. Pero no... Debería de bajar, entonces. ¿Cómo accedo al piso 2? A ver. Creo que antes me habían dicho... No, ti. Que nunca. Esto es lo de antes. Ni voy a subir y bajar la mina. Abstencia de seguridad. Vale. Piso 3 con... Pero no he dicho nada más de cómo... ¿Qué tengo que hacer? Sabemos que el 18 era el último número de combinación. Vale. Pues vamos a ver si encontramos otra cosa. No, no. Si no, no tengo ni idea. Comemos un poco. Estas habichuelas estas. Ábretela. Cometela. No te pongas malo, Will. No te pongas malo. Come, come, come. Willisito. No, quita. No quiero tanta lata. O sea, es que... Es que no me voy a poner a reciclar aquí. Ya está. Me voy a tirar otra basura aquí al suelo. No camina por ahí. Vale. Dos, cuatro. El cuatro y la uno. Cuatro y uno. Es que, claro. Como no puedo hacer nada... No me deja meter el código ni nada. El cuatro. Puede ser el cuatro y la uno. Pero no tiene mucha lógica. O... La E la ocupa cinco y la M ocupa qué posición es. No te metas por el agua. Will. Vale. Bueno, vamos a ver si encontramos algo más por aquí de... Que sea de valor, vamos. Mine. Siete. Va, déjame que me levante. Ah, pero aquí no puedo entrar. No sé si es el otro lado. Y de aquí no llego. De aquí tendré que subir. Tendré que escalar y me va a tocar dejar las cosas ahí, ¿sabes? Madre mía. Aquí nada. El acelerante, la Iesca. Aquí nada. El dormín está vacío. Me cago en la mar. Vale, pues vámonos para abajo. Otra vez. Piso uno. Venga. Vamos para abajo. ¿Y ahora hay que...? ¿Ah, puedo salir? No puedo salir. Tengo que irme a mar. Vale. 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 Me la juego. Qué lástima que no haya más cositas de estas para hacer, ¿no? De estar todo el rato gastando. ¿Me dejas de hacerle algo? No. De metal. Aquí no... Aquí no puedo hacerle nada. Antes hemos venido, pero aquí no. Básicamente aquí no puedo hacerle nada. Esto no puedo reventarlo, ni aunque sea deshaciéndolo. Vale. A ver. Carajo, por ahí no puedo pasar. Puedo jugar, coger eso. Vale. Limpiar. ¿Limpiar? 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Guadala Limpiar Acoplar mango Ah vale Me cago en la madre Me voy a jugar Menos mal El limpio Vale En que quedamos Que hay riesgo de asfixia O que no hay riesgo de asfixia Cago en la madre Venga Para entre el momento No hay peligro Hostia otra Vale A ver Está durmiendo Will ya La chapamos aquí Vale Coge Quiero ver lo que hay Ahí está Me pilla Me pilla Vale 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 Llave de entrada de la mina No tengo la llave de entrada de la mina Entiendo ¿No? La jugo entonces un poco Gas tóxico Por aquí detrás No tengo nada Vale Guau Guau Es allí ¿No? Vale Guau Hay que ir por detrás Vale Vale Vamos a comer Vamos a comer un poco No comer tampoco Necesito comer Pero bueno No me haría comida Telita Tengo que ir por detrás ¿No? Vale Por allí Vamos a cargarlo Cuando tenga riesgo de asfixia Empezamos a correr Vale Vale Aquí la hemos pasado Un periódico Que no voy a leer Vale Esto no me hace falta Es por zonas seguras Oh Vale Aquí ya no Corre Will No llegó No llegó Will No llegó Will Vale Vale Todavía nada Vale ¿Qué más podemos quitarnos De aquí? La pólvora Vale A ver si con esto Nos vale Vamos a intentarlo Yo diría que ahora voy más rápido ¿No? Hombre Yo creo que sí ¿No? Ahora sí ¿No? Wow Ahora sí Espera 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 ¿Qué coño? ¿Qué coño? Abierta Déjame Déjame Ya de la entrada de la mina Vale Vámonos La tenemos Vale Vamos a ver la carta De los sobradores del bosque Igual tenemos otro número más El gas Santo cielo Hay una especie de sistema De luces instalado Para revelar uno de los números Del candado Un sistema de luces Vale Tengo que averiguar Cómo llegar al lugar exacto Del segundo piso Para poder verlo Y descifrar el número Mediante la luz intermitente Los demás han seguido Adelante de mí Adelante sin mí Se lo he hecho descansar aquí un raro Sí, sí Te has quedado julepe Te has quedado julepe Vale Adelante exacto Del segundo piso Claro Al segundo aún no hemos ido Vale Vale Estamos preparados Cerramos Y la cogemos Me la llevo Es por si había otro sitio Pero me parece a mí que no Ah, claro que estaba atascada ¿Hacia dónde tengo que ir? Nos tomamos la medication esta Para ir a toda la hostia Ahora si no Ahora me deja cogerlo rápido Y salir inspirando ¿Por qué? ¿Sigo cansado? ¿Por algo? Pero ahora corro más rápido Uf, vale No he llegado Abrimos No me des Ahora para abajo Madre mía Otra vez Vale Vale Cogemos No voy a apagar el faro El hombre A ver aquí que tenemos Otra vez 32 segundos Vale Ascensor Bien Bien No, no Que la quiero coger No, cerrarla no Vamos a quitarla Vale Vale Hijo de puta Vale Venga para arriba Uf, vale Riesgo de que se ha curado Vale Vale Cerro de piso Nombro Dos Vale 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 Me va a tocar dormir Nubla Esperemos que Esta parte Este preparada Vale Que tenemos Aquí dentro Venga Nada No tenemos Nada ¿Qué tenemos Will? Nada ¿Dónde estamos? Hostia Vale Vale Está cerrado Vale 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 ajá V 완전